... ...esta colección nosotros la planteamos... ...con la combinación de dos materiales muy diversos entre ellos... ...estudiamos distintos materiales y finalmente nos decidimos por la madera... ...la madera es un material que aparte de evocarnos calidez y naturalidad... ...pues nos permitía contrastar con un elemento mucho más fino... ...que sería en este caso la plancha metálica... ...y que nos daba pues una versatilidad al producto muy interesante... ...básicamente el concepto era recubrir un primer conjunto muy natural... ...de un producto muy natural como es la madera... ...con un elemento externo que lo acabara de refiner... ...que tuviera unas características más propias de la industrialización actualizada... ...seguramente la innovación que destacaría sería el haber podido controlar... ...los gruesos de dos tipos de materiales tan diversos... ...la madera nos planteaba una serie de problemas constructivos... ...que nos obligaba a hacer unos gruesos muy distintos a lo que es el recubrimiento... ...que al final ha acabado siendo un metal repulsado... ...que podíamos controlar muy bien toda su figura y en todo su contorno. En este caso la tecnología LED es muy importante... ...utilizamos una tecnología bastante avanzada que consiste en iluminar un plafón de vidrio... ...grafilado previamente para intentar destacar al máximo el potencial lumínico... ...y lo iluminamos por el canto... ...esto nos permite conseguir un efecto lumínico concreto que es una luz muy natural... ...que no se sabe de dónde viene... ...que parece que venga de un agujero del techo. Gracias. 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 Gracias.